Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Cipriano, Crispín, Crispiniano de la Santísima Trinidad y María de los Remedios. Muy cerca de esta iglesia y de la plaza donde el pequeño Pablo correteaba está su museo, el museo de un pintor que vino al mundo a finales del XIX y revolucionó el arte del siglo XX. Hace 15 años, el destino trajo de nuevo a Picasso a la ciudad que lo vio nacer. Chicos, bienvenidos al museo. ¿Dónde estamos? En el museo de Picasso. ¿Quién ha estado aquí antes? Picasso. ¿Picasso ha estado aquí? Sí. Bueno, ha dejado aquí sus cuadros. Está aquí en esencia, ¿no?, en sus cuadros. ¿Y cómo son los cuadros de Picasso? ¿Quién lo sabe? Son muy raros, pero él es un genio. Ah, son muy raros, pero él es un genio porque pintaba raro. Sí. El museo Picasso a Málaga permite a quien no conozca el mundo picasiano hacer un recorrido a lo largo de toda su vida, puesto que algunas de las obras que mostramos en la colección permanente fueron hechas por el artista cuando era todavía un adolescente y otras, las últimas que hizo, cuando ya con más de 90 años demostraba su capacidad, su fuerza y su vigor para seguir siendo un gran artista. A lo largo de nuestro recorrido vamos a descubrir a un artista que trabaja lenguajes distintos, pero también vamos a descubrir a un artista que trabaja técnicas diferentes. Toda esta sala, si miramos alrededor, nos cuenta precisamente eso, ¿no?, la multitud de técnicas que encontramos en las obras de Picasso. Picasso tiene cerca de 60-70 años cuando trabaja la cerámica. La mayoría de las obras de la exposición permanente pertenecen a las colecciones privadas de Cristín y Bernard Ruiz Picasso, nuera y nieto del pintor. Lo que presentamos a público que nos visita de todo el mundo viene directamente del estudio de Pablo Picasso, puesto que fue la familia de él quien donó las obras a lo que es hoy la fundación de este museo. Abrió sus puertas en octubre de 2003, haciendo realidad un sueño que había comenzado medio siglo antes. Perdón usted, genial maestro, mi atrevimiento al formularle esta petición. Hay muchos museos que han tenido la suerte de reunir sus cuadros, pero aquí deberíamos formarnos básicamente la colección Picasso, con representación de la marcha evolutiva de su obra. Esta carta que se conserva en los archivos del museo fue el inicio de esos contactos. Juan Temburi, recordado por la recuperación de la Alcazaba, emprendía esos años un nuevo proyecto, crear el Museo de Bellas Artes de Málaga. Mi padre era delegado de Bellas Artes del Ayuntamiento y por Picasso concretamente, pues, tenía verdadera ilusión que trajera al museo unos cuadros, que trajera alguna cosa que supiéramos que él era malagueño y que los malagueños disfrutáramos de su pintura. Fue en los años 50 cuando Picasso, su secretario Jaime Zavartes y el señor Temburi han iniciado un diálogo para ver si estaba posible poner obras de Picasso en Málaga. Recuerdo bien mi madre y mi padre Paul fue enviado en Málaga para hablar y ver un poco cuál era la situación. Para Picasso fue siempre un deseo de ver que sus obras podrían ser vistas por sus amigos, compañeros, artistas que vivían en España. Durante estos años 50, no muy fácil para la cultura en España, para todas las razones que conocemos. Las autoridades de la dictadura no quisieron recibir a la familia de Picasso. Fue en 1992, durante la exposición Picasso Clásico, cuando Cristín retomó los contactos con Málaga. Muchas veces se me saltan las lágrimas porque mi padre luchó por esto y que yo he tenido la suerte de encontrarme aquí y de sentirme, en cierto modo, heredera de toda su labor. Málaga ha revivido, ha revivido a Picasso y ha revivido el interés por el arte. Y hemos conseguido tener una ciudad distinta de la que dejó mi padre, ¿sabes? Distinta de la que dejó mi padre. La Málaga desde el Museo Picasso hasta hoy ha cambiado de manera radical. El caso de Málaga se estudia así en más de una escuela de negocios, la transformación de una ciudad a través de la cultura. Tras el Picasso llegaron a Málaga el Thyssen, el Pompidou, el Russo y la recuperación de la aduana como Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga. El Picasso es la gran guía y después viene todo lo demás, que puntualmente son importantísimos. ¿En qué ciudad media europea hay una exposición de Warhol, una exposición de Jean de Biffé y una exposición de Casimir Malevich al mismo tiempo? ¿En qué ciudad hay que hacer cultura? Y hacerla tan bien que los visitantes vengan y los malagueños la disfruten y los sevillanos y los cordobeses. El Museo Picasso celebra su 15 cumpleaños superando los 6 millones de visitantes. Es la pinacoteca más visitada de Andalucía. Esa cara está mirando al lado y después hace el ojo para el otro lado y la nariz, ahí y la boca ahí. Estamos viendo una cara de perfil mirando en una dirección y esta cara la estamos viendo más recta, que va en otra dirección. ¿Sí? ¡Qué interesante! Al final los escolares son los futuros visitantes del museo y entonces para nosotros son muy importantes. El Departamento de Educación nace con el propio museo hace 15 años porque además es un interés personal de Bernard y Cristin Picasso por llevar el arte y la obra de Picasso a los escolares en primer lugar. En un museo tan importante es la forma de mostrar la obra como la manera en que se explica. Por eso los educadores se adaptan a la edad y a la diversidad del público que los visita. Tanto personas con diversidad funcional como colectivos en situación de vulnerabilidad social. El Departamento de Educación hace de mediadores entre la obra de arte y el público. Lo que queremos es que el grupo tenga una experiencia agradable con la obra de arte y que quiera volver a un museo y que el museo está abierto para ellos. Una experiencia que para los más pequeños termina en un taller donde disfrutan siendo ellos los artistas. Vamos a hacer tres caras, una muy loca como Picasso, cambiando las cosas de sitio. Durante estos años el Museo Picasso ha realizado medio centenar de exposiciones temporales que han traído a Málaga más de mil obras del pintor malagueño y han mostrado a artistas como Warhol, Fellini, Dennis Hopper, Jackson Pollock o Giacometti. Las exposiciones temporales en estos años han servido para dar contexto a Pablo Picasso, para relacionarlo con otros artistas de su tiempo y también para conocer mejor cuál fue el efecto de su trabajo. La última, El sur de Picasso, se ha inaugurado esta semana dentro de los actos que conmemoran el decimoquinto aniversario. Una exposición que incide en la profunda huella que la cultura mediterránea tuvo en la obra de Picasso, con temas como la tauromaquia, el bodegón, la maternidad o la muerte. Resume un arco histórico de más de 2.500 años de vida, digamos, patrimonial. Hay obras que pertenecen a las culturas fenicias, hay obras de la España romana clásica, hay obras barrocas y obras de Zurbarán, Velázquez, Goya, Sánchez Cotán, junto a obras de Pablo Picasso. Esa conjunción entre una parte de la obra de Pablo Picasso y esos grandes artistas que conforman a nuestra memoria plástica y nuestra memoria patrimonial es uno de los objetivos de esta exposición. A nosotros nos gustaría ser un museo que invite a mirar mejor. Picasso en Málaga, un museo que ha marcado el destino de una ciudad, igual que la mirada del pintor marcó la historia del arte. Pablo Picasso fue un gran ejemplo de alguien que miraba muy bien y como miraba tan bien, y además tenía el talento para hacer, el resultado de sus trabajos visuales, artísticos, fue memorable. Pablo Picasso Pablo Picasso Pablo Picasso Pablo Picasso Pablo Picasso Pablo Picasso Pablo Picasso